Con la pelota, está en campo de la cesta, el roquero Gómez, la peinaba hacia adelante, buscando el ojo, a Azum que no podía dominar, salía con todo, Goulartes rompió, ganó, bueno, notable Goulartes, jugó en la pelota para el toco de los Santos, va a arrebatar ahora, ¡un gol! ¡Gol! El estudiante, apareció el toco de los Santos, que en la anterior había sido govista, no la había metido al medio, no, si le pegaba o no, remató cruzado y la pelota se incrustó abajo, contra el caño izquierdo, el portero de los Santos, pedía una falta que no la dio a Rivero, y el toco, termina abriendo el marcador a los ocho minutos de este segundo tiempo, remató cruzado abajo, contra el caño izquierdo, el portero Paula de los Santos, ¡buena estudiante! Encuentra la partura de Zurda, el toco de los Santos, ¡de qué tal uno a cero con que ganó la mano y medio entre la seta! Sí, en dos partes, ¿verdad? La apertura de la escoba, la primera parte, nula absolutamente de legitimidad, fue una clara infracción contra el futbolista Gómez, de el zaguero Goulartes, se lo lleva puesto delante prácticamente de la nariz o del árbitro, el árbitro José Gil, y termina en una jugada por el sector de la izquierda, donde aparece solo el futbolista Jonathan de los Santos, que después, claro, define en forma extraordinaria, con un remate de Zurda, neto, seco, abajo, junto al caño izquierdo, inastajable, y el Jonathan de los Santos pone la apertura, levantó las redes del polideportivo, y estudiante se está ganando. Zorrilla, ochenta y tres años de fútbol. 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 Gracias.